Por la caída, la Machacón no terminó la prueba por la caída, ¿cierto? Bueno, ya le explico, Chavo, porque se vino la final B de la categoría Prejuvenil Varones. Categoría Prejuvenil Varones. Nicolás Penagos, John Alexander Sánchez, Andrés García y Jason Manchego de Estrellas en línea del Milenio. Ya hubo uno que se resignó al octavo lugar, el número 222, Andrés García de Corre Patín de Santander. Ahí está saliendo Wilcar Andrés Aguilar, es el que hace la primera posición. Luego aparece Juan Cabilo Rivero, ya se descolgó también el chico allí del Atlántico, me parece el Vigerónimo Navarro. A ver, que está saliendo, orzal número 51, lo veo yo ahí, el 51. Siete, 57. Ah, 57, ¿no? Sí, Sánchez. Sánchez. El first skating de Uga. Este es el grupo B, correcto. El 57, John Alexander Sánchez. Estaba yo mirando la A, no, esa es la B, la que está rodando en este momento Alexander Sánchez. Pasa Sánchez, pasa igualmente allí. Nicolás Penagos, Devia. Para Nicolás Penagos y Sánchez. Luego estaba cerrando este lotecito. El chico de Corre Patín, no, de Jason Manuel Manchego, Coco. Aquí está el oro, la plata y el bronce. Está en esta finalísima de los 500 metros más distancia. Todo listo y dispuesto. Aquí nos acomodamos para ver a Jerónimo. Están acomodados en la parte interior, por la parte exterior de sus pantallas, por el sector izquierdo. Mejor está Héctor José Bayona. Ahí los tienen ustedes. Luego aparece Luis Jerónimo Navarro del Patín Caribe. En la parte interna está el gigantón Huizcal Andrés Aguilar del Patín Club de la Ceja de la Jagua. Club La Jagua. Y Juan Camilo Rivera del Skating. Son los hombres que están partiendo en este momento. Se abre la pista. Empieza a rodar la ilusión. Aquí hay oro. La plata y bronce y se viene Bayona para la primera posición. José Héctor José Bayona es el que está marcando el paso para el primer lugar. Luego aparece allí Aguilar, señoras y señores. Navarro. También está Navarro exactamente. Metidito sobre la parte central, el del Patín Caribe. Suena la campana. Bayona no quiere soltar la punta. Ahí se acomoda. Luego está saliendo Luis Jerónimo Navarro. Queda flotando para el tercero. Está saliendo Aguilar ahora. Primero está Héctor José Bayona. Trenza la curva del Peralte Norte. Aguanta un poquitico. Viene por la medalla de oro. Se viene Bayona. José Bayona es oro. Oro. Oro para Bayona. Segundo lugar. Alcanzó a meterse el chico de Norte de Santander. Juan Camilo Rivero hace la medalla de plata. Coco. Oro y plata. Alcanzamos a observar allí. Me parece que Jerónimo hace la de bronce. Sí, señor. Gran carrera del santandereano Luis Jerónimo. No, el del santandereano Bayona. De Héctor José Bayona de punta a punta. Haciendo, como dice Don Lucho Escobar, un solo de pista. Él solito. Poniéndole el peso a la brisa. No permitiendo que nadie lo adelantara en ninguno de los pasos. Y se ha hecho una tremenda medalla de oro esta prueba.